De mis tiempos, de pegada con Wilfrido Vargas, le pedí, Eddie, Dios, ayúdame a parar, ayúdame a parar con tantas novias y mujeres por aquí y por allá, ayúdame a tener fuerza voluntad y parar. Imagínate tú, uno pegado por aquí y por allá, por todas las partes, y me daban papelitos las muchachas, yo me lo metí en el bolsillo, me olvidaba, ya lo encontraba, llámame mi amor, quiero verte, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, y yo, y Marta me lo encontraba, y me decía, háblame de esto, quién es, ha habido, muchísimos líos, muchísimos líos pasaban, pero nunca me encontró con nadie así, porque, porque la respetaba, y la respeto más cada día que pasa.